El candidato a la diputación por el partido colorado, doctor Carlos Signorelli, cerrará su campaña con un acto en Club Zorrilla este domingo. Signorelli anunció la presencia del senador José Amorín Valle, entre otros dirigentes del sector ballistas de ley. Club Zorrilla de San Martín, domingo 19 a las 8 de la noche. Allí vamos a tener la presencia de las autoridades del ballistas de ley. Nosotros ya teníamos este acto programado de hace tres meses, habíamos pedido el club, habíamos contratado las orquestas, etcétera, etcétera. Así que repito, y además obviamente toda la coordinación con todo el departamento para que vinieran a este acto de cierre que para nosotros siempre es sagrado, porque además es el último acto que hace ballistas de ley, al cual pertenecemos. Quiero dejar siempre bien claro que acá Amorín Valle, Tabareviera, Alberto Iglesias han estado permanentemente, todos los meses, durante cuatro años que estamos trabajando. Entonces nosotros queremos hacer un acto de cierre, abrazarnos con quienes realmente estuvieron siempre al lado nuestro y a los cuales queremos y lo vamos a querer de por vida, porque tuvieron los momentos buenos y los momentos malos. ¿No hubo consenso para hacer el acto en conjunto? ¿Qué pasa? No, no, no hubo consenso. No es que no hubo consenso, es que primero dijeron que iban a ser dos actos separados y después dijeron que iba a ser un acto solo y nosotros ya teníamos otra programación. Así que nosotros mañana viernes tenemos otras actividades, obviamente que deseamos que a todos les vaya bien, pero en definitiva la 15.30 hace el acto el domingo, incluso Risa de San Martín, a las 20 horas, a las 8 de la noche, con consagrados Mónica Gabriela y Fabricio Capó, que obviamente tocará el chingla en vivo. Doctor, con su larga experiencia política, ¿notó alguna diferencia entre la campaña anterior y la de ahora? Sí, recién acabo de hablar con Bella Unión. Hay un voto silencioso que creo que todos aquellos que estamos hoy siendo candidatos, estamos con una incógnita. Ustedes ven los actos, yo ayer estuve noticias de dos o tres actos de Artiga, fueron realmente actos muy chiquitos. Bella Unión lo mismo, los candidatos a diputado han tenido 30, 40 personas, a veces menos. En fin, los actos han sido realmente una incógnita. Creo que la gente sí está pensando mucho, creo que los indecisos se van a decidir ahora en los últimos tiempos, en los últimos días. Creo que la gente lo que está buscando hoy es tener claro qué es lo que el candidato propone y de dónde va a sacar los recursos para hacerlo. Nosotros no podemos pretender pedirles una carretera a 0 kilómetros hasta Montevideo sabiendo bien que el kilómetro cuesta 1.150.000 dólares. Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que saber de qué estamos hablando. Nosotros cuando hablamos de que vamos a hacer calle de hormigón, sabemos que andan entre 18 y 20 mil dólares. Cuando hablamos de asfalto, sabemos que la de 3 centímetros anda en alrededor de 13 mil dólares y la de 5 centímetros anda en el tono de los 15 mil dólares. Tenemos que saber de lo que estamos hablando.